Quisiera acercarlos al jazz mexicano porque yo creo que el jazz es un medio de expresión muy flexible que abraza a todas las culturas del mundo. Es una oportunidad para cultivar su sensibilidad y disfrutar con nosotros del jazz. Entre libros, plática, videos y cafecito vamos a descubrir el mundo del jazz. Venga. Chau.